Esta es... Esta es mi? Hombre, es casera, es casera ¿Tú qué piensas? Es muy casera, es que no entiendo por qué han salido así ¿Ante el público? Esto es una... Pero dentro lleva algo oculto Otro poco acceder el cérebro, puede ser... Justo sí, no entiendo por qué han salido así Hasta siempre no entiendo por qué han salido así Justo sí, no entiendo por qué han salido así ¡Gracias! 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 Hacıkt Göamerica Hola! Yo me voy a decirlo una cosa a esto no me quiere A él no ha doliado ni importa SO faites que es todo Lo peor está por venir Amigos Nunca hagáis esto en vuestras casas Nunca A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Esto está hecho por profesionales Lo que yo haga, aquel poca no me voy a dar Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Señoras y señores, arriesgamos lo máximo Dándolo todo por la orquesta, esto Ahí lo tienen La tierra, aquel poca no creería, Jesús, así seguiré, nunca cambiaré La tierra, aquel poca no creería, Jesús, así seguiré, nunca cambiaré La tierra, aquel poca no creería, Jesús, así seguiré, nunca cambiaré Todo lo tengo que hacer, aquel poca no creería No, no creería, Jesús, así seguiré, nunca cambiaré No lo puedo torturar más Hoy deje el camerino Hoy te voy a torturar como es el último día más que nunca Pero la pregunta al público es la siguiente ¿Alguno cree que ha sido torturado? ¿O en el fondo que le gusta el rollo al chaval? Me gusta, me gusta Ahora se da al público porque la gente estaba un poco conmovida ¿Le gustaba o estabas torturado? No, di una verdad Dile que te gustaba, ¿gustaba o torturado? ¿Te gustaba o chiles? Hoy como es el día especial Hoy es el día especial Hoy vamos Nos tenemos que deshacer de él Porque ya ha acabado la temporada y nos lo vamos a deshacer de él Ya no nos vale Empezamos la sumasta al público por 50 euros Nos deshacemos de este chaval Este hombre tan capaz de hacer feliz a una mujer durante toda su vida 50 euros al público